Márchate Pero márchate No andes pregonando que fingir Las noches cuando hacíamos el amor Que nunca me pudiste hacer feliz Y que esperabas Que tu cariño no podía ser sincero De escondidas me decías un te quiero Y que olvidabas nuevamente al despertar Pero márchate Y no me vengas a culpar de tus errores Si la culpa ha sido tuya no la empeores Es por eso que te tienes Que marrilla ¡Ópale! ¡Con sabor! ¡Báilele bonito mi Freddy! ¡Vamos! Pero márchate Y busque en otro cuerpo la ilusión La llama que encendiera la pasión Y un hielo me dijiste que era yo Pero márchate Pero márchate Y no esperes que te diga te perdono Se fue marcando claramente tu abandono Y fui tu amante solamente de ocasión Y que esperabas Y que esperabas Que tu cariño no podía ser sincero De escondidas me decías un te quiero Y que olvidabas nuevamente al despertar Pero márchate Y no me vengas a culpar de tus errores Si la culpa ha sido tuya no la empeores Es por eso que te tienes Que marrilla ¡Opa! ¡Piénsele bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta allá! ¡Ey! 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 ¡Ey!